Encontremos un chico de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y la herónica ciudad. Cuatro siglos portaron la historia de malvarte, de malvarte, de malvarte, de malvarte. Encontremos un chico de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, a la herónica ciudad. ¡Gracias! Encontremos un chico de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, a la herónica ciudad. Cuatro siglos portaron la historia de malvarte, de malvarte, de malvarte, de malvarte. Encontremos un chico de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca, a la herónica ciudad. ¡Gracias!